¡Bravo! 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 Corazán relada o más bien congelada tanto andar es que tanto que ha pasado y tanto que he cansado mañana no más más yo ver cuánto brilla el oro veo cuánto dan por ir yo por mí que se muera pero si no voy te vas a ver si eres fuerte no ríes como el sol ya me estás brilla ya me siento ese dolor y 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